El cielo se va pintando de nubes Quiero ir donde los pájaros van El cielo se va pintando de nubes Y me puse alas para volar El cielo se va pintando de nubes Quiero ir donde los pájaros van El cielo se va pintando de nubes Y me puse alas para volar El cielo se va El cielo se va pintando de nubes El cielo se va El cielo se va pintando de nubes El cielo se va El cielo se va Listo, sí, sí Esta, ¿no? Sí, está mejor Bien, 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 bien Listo Ahora sí El cielo se va El cielo se va